Nos reunimos durante estos tres días bajo el auspicio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de esta noble ciudad, buscando reflexionar acerca de los múltiples y complejos problemas que enfrentamos como humanidad. Hay una gran coincidencia de muchos de quienes estamos en la Secretaría de Educación y en otras dependencias, con el propósito y con la esencia de este V Congreso Latinoamericano, en donde se reflexiona del impacto de un capitalismo decadente y rapaz. En ese tenor se coincide que los latinoamericanos, los mexicanos y por ende zacatecanos, se precisan de una renovación, de una revisión desde la academia en torno a las ciencias que estudian al ser humano, y a la sociedad, a su colectividad. Este Congreso, estas reflexiones que ustedes van a escuchar, les ayuden en su formación. Fundamentalmente para ellos nació este evento, se ha mantenido para la formación integral de los estudiantes de la universidad y de otros lugares. Ojalá que de verdad les ayudemos mucho, igual que a los ponentes, y les agradezco también su gentileza de venir a expresar, a debatir todas sus ideas, sus posturas.